¡Sí! ¡Cumbia! He intentado olvidarte, pero no puedo. ¡No puedo! Quise olvidarme de ti, y es que cuando más te amaba Me dijiste adiós, creí que lo mejor Para mi corazón, era hora olvidarte Equivocado estoy, cada día que pasa No soporto más, estoy muriendo de tristeza De soledad, necesito tu amor Me hace falta el calor, como te extraño Quiero sentir tu cuerpo, besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo, que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo Así soy yo Bendigo de tu amor Indómitos Quise olvidarme de ti, y es que cuando más te amaba Me dijiste adiós, creí que lo mejor Para mi corazón, era hora olvidarte Equivocado estoy, cada día que pasa No soporto más Estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito Necesito tu amor Necesito tu amor, que hace falta el calor Como te extraño Quiero sentir tu cuerpo, besar tus labios Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Decirte que te amo, que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo Necesito tu amor, me hace falta el calor Como te extraño Quiero sentir tu cuerpo, besar tus labios Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Decirte que te amo, que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo De los indómitos De los indómitos De los indómitos Para ti Amor Amor